Todas las telas son más de 16 diseños y pues queríamos hoy entregarte uno, ¿sí? Para que pues tú lo tengas, es este turbante que tiene pues toda la simbología, los colores de que representa este festival en Manazzo. Entonces, espérenme. Aplausos Se da el bajo, hace. Y te lo tienes que poner acá. Si no, también queda como grande. Yo no me lo probaría. Yo no me lo probaría sin este. Andrea Echeverry, de nuevo, bienvenida. Bueno. ¿Cuánto de los hombres? ¿Convían? Convían. Súper conmigo. ¿Qué? Usted es un espero, chicas. Está muy bien, venga muy bien. Bien, ok. El hombre debe estar más. Sí, ya está. Listo. Bueno, Andrea, pues creo que la pregunta originaria es por qué se ha emanado usted con Santander y con este proyecto precioso que lidera tantas organizaciones en el marco de la conmemoración de este 25 de noviembre, un día tan importante para mujeres que desde distintas vertientes luchan por la igualdad, por la equidad y por la no discriminación. Pues, digamos que yo en este momento estoy muy dedicada a terciopelados y eso es mucho trabajo. Entonces yo dejé un poco en pausa mi proyecto Ruiseñora, ¿no? Ese proyecto se formó y se hizo fuerte precisamente cuando yo estaba peleada con Héctor. Entonces fue un momento súper mágico porque yo dije, esta es mi liberación femenina y yo puedo hacerlo sola. Y entonces fue re lindo porque yo aprendí como a grabarme en la casa, porque eso no había disquera, no había nadie que me interesara la vaina. Entonces fue súper hermoso porque yo me encerraba en mi casa, aprendí un poco de Pro Tools y pues yo no soy gran guitarista, yo soy gran cantante, de resto, gran nada. Pero yo ponía a tocar una cosa, la otra y como llena de mensajes, como estaba ahí como rabona con mi pareja musical. Y además me llegó un libro de Flores Tomás que se llama Conversaciones con Violeta, la historia de una revolución inacabada. Y me llegó así como en un momento que yo, ¡guau! Y entonces pues fue lindísimo. Y saqué ese proyecto que se llama Ruiseñora, que tiene que ver el nombre, digamos, es porque Ruiseñor existe, Ruiseñora no. Y entonces yo dije, ¡ah, chéverísimo! Ruiseñora se llama. Y además señora, ¿no? Porque no soy una pelada, no estoy como en esa onda de seguir sexy, no sé qué es. No, estoy envejeciendo y estoy tratando de enfrentarlo. Entonces que dijera señora, también me encantaba. Y salía un disco súper feminista. Y fue lindo porque en su vida, en la vida del disco, digamos, me puse como en contacto con varias ONGs. Entonces, en el lanzamiento me ayudó la Casa de la Mujer, que es una ONG de allá de Bogotá, pues, con sede en Bogotá. Y luego también estuve con Cisma Mujer, como que todo el tiempo estuve como con chicas. Y pues recibieron muy bien ese mensaje, ¿no? Comercialmente no pasó nada, pero yo estuve súper con chicas todo el tiempo. Estuve también en muchas partes con las mamás de Soacha. Porque como que por la misma época escribí una canción para un documental específico que se llama... Recuerdos, pero es como retratos de familia, algo así. Una cosa súper hermosa. Y viajábamos con las mamás de Soacha y yo cantaba, pues, porque era también como... Como no era una gran banda, sino como una propuesta más chiquita, más lo que tenía que ver conmigo. Digamos que ese proyecto estaba en pausa porque estoy con Atercios y todo el tiempo trabajando. Pero me llamó Edson. Yo soy fan de Edson. Edson Belán, que la conocen, ¿no? Él es el esposo de Adriana. Y él me llamó y yo le dije sí. O sea, si es su merced y Adriana, yo digo que sí. Y además me parece bonito que como que no se muera mi señora, ¿no? Porque me parece importante seguir, digamos... Pues Héctor y yo somos dos personajes repoderosos los dos. Pero pues como que yo siento que si yo defiendo este espacio, voy a estar como mejor parada, ¿no? Como más. Entonces, pues, digamos, lo que voy a hacer mañana no lo tengo muy ensayado porque eso era lo que se hacía hace como cuatro años. Pero también es lindo, ¿no? Y además, haciendo el último disco, que se llama Claroscura, que es como el que se... Ganó el gran y la cosa. Sí, el gran y la cosa. Sí. Haciendo ese disco, yo trabajé mucho con un músico de acá que se llama Juan Pablo Villamizar. Él me ayudó como en la preproducción y estuvimos... Él hoy escuchaba los demos, opinaba, me ayudaba como a armar las...